hola amigos este es el mar la isla de contadora en panamá el segundo les voy a narrar lo que es estar solo con mucho dinero con muchos dólares y sin que nadie lo atienda a uno todo a disposición ninguna compañía y entonces espero que este vídeo les sirva de experiencia en todos ustedes y les quede muy claro lo que les voy a decir a continuación bueno chao chao disfruten de estas imágenes y de este audio un abrazo y dios los bendiga bueno espero que les haya quedado muy clarito este audio para cuando se encuentren solos en una isla con mucho dinero con toda disposición y que nadie los entienda perdón nadie los atienda porque a mí no me van a entender espero que haya sido claro yo lo bendiga chao no 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 no